Boletín informativo 50 del 9 de marzo del 2022. De los 1.123 municipios de Colombia, Tunja fue premiada entre las 10 mejores alcaldías del país por su compromiso con las mujeres. La Vicepresidencia de la República entregó reconocimiento a la Alcaldía Mayor de Tunja, liderada por Alejandro Fóneme, por abanderar la equidad de género en la ciudad. En el marco del foro M llega al eje cafetero que se desarrolló en la ciudad de Pereira, la Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, Diana Reina, recibió de manos de la Vicepresidente de la República y Canciller, Marta Lucía Ramírez, y la Consejera Presidencial para la Mujer, Heidi Gallo, un reconocimiento por su compromiso y dedicación con las mujeres de la ciudad a través de las diferentes estrategias y actividades desplegadas para las mujeres de la capital boyacense, además de la apertura y puesta en marcha de la Casa de las Mujeres Empoderadas de Tunja, que ha permitido a miles de tunjanos y tunjanas participar de acciones para la protección, empoderamiento, desarrollo, equidad de género y garantía de los derechos humanos. Cabe resaltar que los reconocimientos Colombia sin techo de cristal fueron entregados a agencias de cooperación internacional, embajadores, gobernadores y a 10 de 1.123 municipios del país, dentro de las cuales se destacó la Administración de Tunja, la capital que nos une, desde donde se ha trabajado arduamente por eliminar las brechas para las mujeres y brindar constantemente programas y proyectos que aporten de manera positiva en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de la ciudad. En Tunja, la Casa de Mujeres Empoderadas ha impactado hasta el momento más de 2.500 personas. En este espacio se promueve la igualdad de género y la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, desde la creación de un espacio seguro y de oferta integral institucional. Gracias. 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 Gracias.